hola mi gente bonita espero que se encuentren muy pero muy bien en el día de hoy les voy a mostrar cómo es que yo aplico mis pestañas sin delineado ya que el delineado normalmente hace que la aplicación de nuestras pestañas sea muchísimo más fácil pero aplicarlas sin delineado es como un challenge es como un reto pero yo hace que desde el año pasado creo desde septiembre del año pasado vengo aplicando melas así sin delineado y me encantan para ojos pequeños se me hace que las pestañas se ven mejor sin delineado es mi opinión es mi gusto pero bueno si nada más que decir yo aquí les dejo con este vídeo pero antes de mostrarles cómo es que yo aplico mis pestañas por favor de la manita arriba a este vídeo si les gustan los vídeos de maquillaje y suscríbanse al canal aquí abajito en este botón rojo si todavía no lo han hecho y ahora sí yo aquí les dejo con el vídeo antes de aplicar las pestañas tenemos que preparar nuestros ojos lo primero que yo hago es aplicar un lápiz negro en la línea de agua de arriba esto lo que hace es evitar a que se vea un espacio entre nuestra pestaña y la pestaña postiza el siguiente paso que yo hago es realizar mis pestañas este paso es opcional yo lo hago porque el estilo de las pestañas que yo estoy usando en este momento son bastante rizaditas por eso se me hace necesario realizar mis pestañas pero hay estilos de pestañas con los cuales no es necesario solo necesitamos aplicar un rímel y listo y ahora sí pasamos a aplicar el rímel yo para las pestañas de arriba uso esta varita que uso este rímel que tiene esta varita bastante gruesa y para las pestañas de abajo uso este rímel que trae esta varita súper delgadita y ahora sí estamos listas para aplicarnos las pestañas miren este es el estilo de pestañas que yo estoy usando en este momento y me tienen obsesionada me encantan me fascinan estas son las 251 de art del y yo compro bueno mi esposo me compró estos paquetes en donde vienen cuatro pares así que voy a sacar un par de aquí y las vamos a cortar cortar nuestras pestañas es sumamente importante porque miren el tamaño de esta pestaña está extremadamente grande especialmente nosotras las que tenemos ojitos pequeñitos tenemos que ser muy cuidadosas con esto porque si yo me aplicó esta pestaña sin cortar la me sobra una gran parte y eso no se va a ver nada bien y también va a ser súper incómodo así que por favor tomen esto muy en cuenta normalmente lo que se recomienda cortar o la parte que se recomienda cortar es la parte en donde el pelito está más largo no sé si ustedes pueden ver pero en esta parte de aquí el pelito está más corto y en esta otra parte el pelito está más largo entonces yo esa regla es la que sigo que siempre corto la parte en donde el pelito está más largo pero antes de cortar la pestaña tenemos que medirnos la pestaña y ver cuál es el tamaño correcto para nuestro ojo aquí yo la estoy midiendo y me estoy dando cuenta que le tengo que cortar un buen pedazo de esta parte para cortar mis pestañas yo uso esta tijerita que es súper pequeñita que funciona de maravilla una vez que cortamos nuestra pestaña ya estamos listas para aplicarla yo uso este pegamento que es de la marca kiss y este es en negro a mí me gusta este creo que ya lo llevo usando hace mucho tiempo tengo demasiado tiempo de no usar el que es blanco sino que me acostumbré a usar este que es el negro y me encanta y bueno lo que vamos a hacer es aplicarle una pequeña capa a la pestaña esto lo tenemos que hacer con cuidado y tenemos que asegurarnos de aplicar la cantidad correcta luego nos vamos a esperar unos segundos no queremos que el pegamento esté tan seco pero tampoco queremos que el pegamento quede húmedo porque si el pegamento queda húmedo vamos a hacer un desastre y si el pegamento ya está muy seco no se nos va a pegar y una vez que ese pegamento ya está listo lo que vamos a hacer es colocar la pestaña en medio de nuestro ojo luego cada esquina la vamos a pegar ya después que pegamos cada esquina y esto lo tenemos que hacer con bastante cuidado una vez que pegamos las esquinas vamos a unir con la pinza nuestras pestañas y la pestaña postiza para asegurarnos de que esa pestaña postiza quede bien pegadita y quede bastante cerca de nuestra pestaña natural miren la gran diferencia que hacen las pestañas en nuestros ojos y en general con todo nuestro maquillaje especialmente si andamos sombras así bastante coloridas o bastante así como estos colores que ando el día de hoy yo la pestaña le da como que ese boom ese toquecito más bonito y así de fácil es como me aplicó las pestañas y lo mismo hago en el otro ojo por cierto esta pinza que yo uso para aplicarme en las pestañas más funcionan de maravilla yo ya he probado aplicarme las con esas pinzas que son especiales para aplicar pestañas y no me funcionan no puedo se me hace súper súper difícil pero con esta pinza que yo uso el trabajo se me hace demasiado fácil así que ustedes intenten pueden intentarlo con esas piensas que les digo que son especiales para aplicar pestañas o pueden intentarlo con una de estas pinzas que estas pinzas normalmente son para depilarnos para sacarnos los pelitos de las cejas bueno mi gente bonita esto ha sido todo por el día de hoy espero que este vídeo les guste muchísimo y que principalmente les ayude si este vídeo les gustó y les ayudó y todavía no se han suscrito al canal aquí abajito hay un botoncito rojo le dan click ahí y listo y si les gustaría saber un poquito más sobre mi recuerden que tengo canal de blogs en la directo pasar aquí abajito en la cajita de descripción y también me pueden seguir en todas mis redes sociales comparto un poquito más de mi día a día y también les doy muchas ideas de todos en todas mis redes sociales no encuentro como un pasito así así yo por allá las espero y ya por último para lo menos importante que no se les olvide activar esta campanita de notificaciones para recibir en ninguno de mis vídeos y ustedes sean las primeras a verlos muchísimas muchísimas gracias por ver yo les mando muchos besos y muchos abrazos y los veo en el próximo vídeo bye